Es blanco negro, lejos del sudor No queda nada para los esclavos del dolor Y en el infierno se oye tu voz No queda lágrimas para un último adiós Dejaste atrás las ganas de llorar Y todo se perdió Hace el cristal, durándose más Ven al ámbito La locura está llamándote otra vez La gloria de que ver, la muerte del poder La soga que está, faltándote los pies Puedes arrastrar, pero no puedes correr Dejaste atrás las ganas de llorar Y todo se perdió Hace el cristal, durándose más Ven al ámbito Dejaste atrás las ganas de llorar Y todo se perdió Hace el cristal, durándose más Ven al ámbito ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!